hola bonito día les habla cupones 2018 mjc este es un pequeño vídeo para decirles que en la aplicación divota aparecieron los buenísimos reembolsos este del champú l'oreal apareció uno de 50 centavos es uno por por recibos de 50 centavos si ya hicieron sus compras busquen su recibo o si todavía no las han hecho para que suban su recibo y les regresen su reembolso aquí en este es este le van a apachurrar que vean que es el producto correcto aquí le van a poner este y de aquí le van a estar escaneando él el código y si es él el correcto así va a aparecer y en el otro está también este estando reembolsos uno para para este el preferencia y uno para la excelencia también pero este no sé por qué no no me está calificando aquí está el otro si ustedes estuvieran los los correctos yo compré dos iguales pero ya escaneé este y el otro pero no me no me lo escanea dice que no es el producto correcto en este si ustedes cuando vayan a comprar sus productos traten de llevar su teléfono para que la tienda los escanea bien este no es no que no es el producto correcto no creo que no hay otro otro diferente o no sé está este es de dos dólares qué sería este pero les digo que no sé qué pasó bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y